Los oscuros caminos de la Navidad Negra de Midópolis nos llevan hasta Francia, donde vive la leyenda de Berk Fuitard, lo que en castellano sería el Padre Látigo. También fue bautizado con otros nombres en distintos territorios de la región. Al igual que el Krampus, aquí estamos hablando de un acompañante de San Nicolás. San Nicolás se encarga de entregar regalos a niños bien portados y el Padre Fuitard es el encargado de repartir azotes. En ciertas regiones de Francia y Bélgica se suaviza la historia y dicen que solamente les entregaba un carbón o una remolacha, que aburrió. Hay una versión que dice que los personajes que saldrían la noche del 5 de diciembre serían tres. San Nicolás, que tendría un rol protector hacia los niños. Chris Kindle, que sería el ser angelical que reparte los regalos. Y nuestro querido Padre Látigo, encargado de los castigos. Han describido al Padre Látigo como una encarnación de Lucifer, un delegado del diablo, un verdadero hombre del saco bíblico. Se le describe como un personaje siniestro, cubierto de pieles, con una larga barba blanca, con cara sombría y cabellos desgreñados. Lleva consigo un grupo de varillas y un palo para con ellos castigar a los niños. También carga un saco donde podría meter a los niños. En vez de pies, tiene pezuñas o zapatones que hace resonar en el suelo para hacer temblar de miedo a quien los escucha. Como se dan cuenta, es bien similar al Krampus en algunos aspectos. Pero el origen de esta leyenda se podría haber dado por el año 732. Y tendría que ver con la figura del mariscal Jean de Trat. Un sanguinario hombre que tenía aterrorizada a la población de Alsacia. Robaba a los campesinos y secuestraba a los viajeros, que soltaba por medio de la cobranza de un rescate. Pero otros aseguran que la historia comenzó con Jean le Boucher, o Jean el carnicero. Un hombre que trabajaba en el rubro de las carnes y que se ganó su oscura fama movido por su avaricia, al raptar a tres niños ricos para robar su oro, a los que luego asesinó con un cuchillo de carnicero, le cortó la garganta y los preparó como estofado. Se dice que dado este crimen, fue condenado a ser un ayudante de San Nicolás, Papá Noel o Santa Claus. Aburrido. Raro igual que un hombre que asesinó a niños, su castigo sea castigar por la eternidad a niños dándoles golpes. Por su biografía, realmente esto parece un premio. Otra versión dice que Santa Claus salvó a esos niños. Pero bueno, todas estas historias con el tiempo buscan darle una versión menos sangrienta, ya que a pesar que estas leyendas se puedan asociar a cuentos de niños, estos cuentos de niños en estas épocas eran muy sangrientos. Estoy pensando en hacer un video sobre las versiones originales y gore de los clásicos cuentos que luego con los años han sido blanqueados. ¡Gracias!